Los Oscars llegaron a su edición número 90 en una velada marcada por el feminismo y el discurso de los Dreamers. Una noche especial, una noche diferente, la gran noche en definitiva. El Teatro Dolby de Los Ángeles formó parte de gala de los premios más glamurosos e importantes del mundo del séptimo arte, los que concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Esta ceremonia sin duda demostró que la industria cinematográfica es diversa e inclusiva, donde se mostró para todos los gustos, los principales premios en esta edición 90 de los galardones que contó por segundo año consecutivo con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias. A continuación, la lista completa de los galardones que entregaron anualmente los premios Oscars 2018. Mejor Película The Shape of Water. Mejor Actriz Frances McDermott. Three Billboards Outside Embing, Missouri. Mejor Actor Gary Holtman. Darkest Heart. Mejor Director Guillermo del Toro. The Shape of Water. Canción Original. Remember Me. Coco. Partitura Original. The Shape of Water. Alexander Desplet. Cinematografía. Blade Runner. 2049. Roger Dickens. Guión Original. Get Out. Jordan Peeley. Adaptación de Guión. Call Me By Your Name. James Haybury. Cortometraje Ficción. The Silent Child. Cortometraje Documental. Heaven Is a Traffic Game on the 45. Edición. Dunker. Lee Smith. Efectos Visuales. Blade Runner. 2049. Cinta Animada. Coco. Cortometraje Animado. Dear Basketball. Actriz de Reparto. Allison Jenny. I. Tonya. Película Extranjera. A Fantastic Woman. Diseño de Producción. The Shape of Water. Mezcla de Sonido. Dunker. Edición de Sonido. Dunker. Documental. Icarus. Diseño de Vestuario. Phantom Treat. Mark Brinkes. Maquillaje y Peinados. Darkest Heart. Actor de Reparto. Sam Rodwell. Three Billboards Outside Embing, Missouri. Para Abacón, Miguel Ángel Peña.